Saludos 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 Un protocolo que cumpla con cada una de las medidas del PROCICAT, el Plan Territorial de Protección Civil en Cataluña, entre los que se incluye el control de temperatura antes de ingresar a las instalaciones deportivas. Los ganadores de la localidad se situarán, eso sí, con distanciamiento social en la parte baja de la tribuna principal, es decir, la que está frente a la calle de Pitts y la de la línea de meta, el cual no es precisamente el mejor de los lugares para seguir una carrera por lo lejano de cualquiera de sus curvas. Tampoco se permitirá el acceso con comestibles o bebestibles, pese que acudir al circuito para seguir Fórmula 1 en las carreras soporte significa pasar más de 8 horas dentro de las gradas. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.